Que me falte el aire Que me falte el sol Pero que no me falte tu amor Porque tu eres mi respiración Entra a mi vida construyendo un corazón Lleno de felicidad Y lleno de tu eterno amor Sin ti no soy capaz De seguir Es amor que siento que no lo puedo olvidar Un cariño muy profundo que no puedo controlar Tu amor esencia me tiene muy atado Y a tu dulce corazón seguiré enamorado Inúndeme en tu amor con tu fuego y tu calor Me has dado entendimiento de poder tener valor Sin ti no se que haría Sin ti yo no podría Porque me has dado amor Que mi vida llenaría Que me falte el aire Que me falte el sol Pero que no me falte tu amor Porque tu eres mi respiración Tómame en tus brazos Te quiero sentir Captura mis sentidos sin ti No puedo vivir No puedo vivir Porque estoy enamorado de ti He descubierto un nuevo paso Que llena mi sentir Es como un vaso de agua Que refresca mi existir Ser protegido al día Y en la noche al dormir Tenerte en mis brazos Sentir que puedo vivir Pues pase lo que pase Nunca te olvidaré El amor que tu me has dado Yo te lo entregaré Porque tu eres mi rey Tu eres mi salvador Y tu vida fue entregada Por mostrarme tu amor Entra a mi vida Construyendo un corazón Lleno de felicidad Y lleno de tu eterno amor Sin ti no soy capaz De seguir De seguir Que me falte el aire Que me falte el sol Pero que no me falte tu amor Porque tu eres mi respiración Porque tu eres mi respiración Tómame en tus brazos Te quiero sentir Captura mis sentidos sin ti No puedo vivir Porque estoy enamorado De ti Te quiero ser mi Tú es mi泡 i whoo Que me sal – entre